Peinó a Costa, se viene el Emos, ataca a Rentistas, espera a Costa, puede ser el tercero, Olivera que pisa el área, llega Cristiano Olivera, el toque al medio, lo tiene el Emos, ¡gol! ¡Gol! De Rentistas, Maxi Lemos, cierra ahora sí el partido para los bichos colorados, vamos, Rentistas, le gana el City Torque, por 3 a 1, ¡Lemos el gol! La verdad que estoy pensando si vale cambiar la Jumbo, porque hay un gesto técnico antes de la definición, hay un amago que hace un jugador de Rentistas, que lo hace correr al zaguero, y le deja liberado el camino para que el Emos defina, ese gesto técnico es muy bueno, para darle belleza a esta definición en el tercer gol de Rentistas que termina liquidando el partido. Primero bien, Lemos controlando acá porque dominó la ansiedad, si se la daba de primero Olivera lo iba a agarrar en posición adelantada. Observen al jugador de Rentistas que hace el amague, se barre el zaguero de Torque, se va al amague, y la pelota la deja pasar para que por detrás venga, después de controlar la definición contra el vertical derecho por parte de Lemos. Así llegó el tercero de Rentistas, si me permite usted diga, la jugada de Jumbo es esta, lo cambié. Realmente un golazo, ¿no? Realmente un golazo. La jugada fue muy linda toda y la definición espectacular para poner el 3-1. ¡No se hagan! ¡No se hagan!